La verdad hoy el equipo entregó todo, que si nos fuimos de la cancha y aplaudieron a los jugadores es porque se mostró que dimos todo. Nada, que la gente... Ya van a venir tiempos para evaluar todo, pero el agradecimiento a la gente, a la dirigencia siempre. Pero esto no termina, el equipo va a seguir luchando. ¿Te duele por lo que es menos que sos, Javi? Me duele por todo, por el esfuerzo de la dirigencia, por el apoyo de la gente, por mi familia, por proyectos de vida, por lo profesional, por todo. ¿Tenés algún temor, Javi? No, cero, cero. Y de última, tener temor, tener miedo, no está mal. Siempre y cuando se encuentre la solución o se enfrente de la mejor manera. Nada. Te digo, temor, Javi, como decíamos, es Atena, viste. Hay comentarios, hay rumores. Yo no sé cuántos años de liga tengo, más de 15, 16 o más, y nunca vi un cambio de autoridades en medio de la competencia. O sumarle integrantes a la mesa chica. La verdad, no lo vi nunca. Y sobre todo de equipos que estaban enfrentados a la dirigencia. Pero bueno, nosotros la verdad no podemos hacer nada más que entrar a la cancha, dejar todo y jugar. Yo creo que merecen mantener la categoría, por vos, por el trabajo que hizo la dirigencia. Y teniendo en cuenta que era un equipo limitado, más allá que vos has dicho que podían llegar a esta instancia. Sí, me cuesta abstraerme de todo, ¿no? Pero hay gente que conozco hace mucho tiempo, que creyó en mí, que me apoyó. Entonces, como no poder retribuirle esas cosas. Pero bueno, nada, tenemos una vida más y la vamos a aprovechar. No te echéis culpa, Javi. Sí, sí. ¿Por qué vos sos? Sabés que lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo. Es mi filosofía de vida. Y bueno, no está todo dicho ni mucho menos, Javi. Obvio. Hoy estoy muy dolido, con un dolor muy grande adentro. Pero este dolor mañana me hace más fuerte. ¿Cómo es en contra ser entrenador hincha? Y ser un pibe de siempre del club. Sí, sí. Es difícil, pero trato de separarlo y a veces no puedo. ¿Por qué son esas sensaciones, Javi? ¿Por qué las lágrimas? Porque se llora por la alegría, se llora por tristeza. O se llora por, a veces, no poder, ¿viste? O muchas cosas, ¿no? Que a uno le pasan. Por un montón de cosas. Son una mezcla de cosas. De nuevo, cariños, proyectos, devolución de apoyo, de favores. Retribuirle al hincha, retribuirle a la dirigencia que me apoya. A mi familia que está siempre. Es agastar incondicional, pero bueno. Uno con proyectos de vida y basándose, lamentablemente, siempre en resultados. Es parte de esto y a veces cuando metés lo sentimental adentro, se mezcla todo y no se puede. Javi, a lucharla y siempre revancha. Obvio, obvio. Pero ya te digo, este dolor que tengo, mañana estoy más fuerte, seguro.